Debería ser uno de los momentos más felices de la vida de una mujer, pero para algunas puede ser una amenaza de vida. Sana ahora, pero antes de dar a luz a la pequeña Asa, Jordyn Blaze estaba preocupada. Había visto las noticias. Francamente, estaba asustada. Además, estaba embarazada a una edad materna avanzada. Acababa de cumplir 36 años. La doula, Stakira Shepperson, cree que el racismo sistémico en el ámbito médico es una gran razón para los problemas en el parto para estas mujeres. Por eso, creó las doulas negras triangulares. Stakira cree que las doulas a menudo son malentendidas. Porque las doulas pueden apoyar cualquier tipo de nacimiento. A lot of people get confused about doulas and midwives. Y así, eso es una gran disconcepción, que hacemos las mismas cosas. Una doula es una persona no-medical, mientras que una midwife es un apoyo clínico. Jordyn cree que Stakira fue instrumental para ayudar durante el parto. Nos acercábamos al final del parto y Asa tardaba en bajar por el canal de parto. Y Stakira me miró y me dijo, vale, ¿te parece bien que trabajemos en algunas posiciones para que baje la bebé? Y yo dije, sí, estoy dispuesta. Antes de que el médico volviera, pudieron ayudar a la bebé Asa a colocarse en su posición correcta. Y Jordyn pudo tener un parto natural y seguro. El equipo de doulas Stakira ha ayudado a nacer a más de 300 bebés desde el 2018. Y puede apoyar a las mamás en todos los aspectos de tener un hijo desde antes del nacimiento, durante el parto y después de volver a casa. Contratar a una doula puede costar de mil a dos mil dólares. Y aunque normalmente no lo cubre el seguro, hay algunos planes de Medicaid que están empezando a cubrir estos precios. Para Salud y Vida, soy Naomi de Lucía con Noticias RGV.